Igual, ahora ya los gobiernos provinciales pasan a tener el liderazgo incluso de los comités de operaciones emergentes en la provincia, una de las recientes leyes aprobadas por este periodo legislativo, y eso significa apoyo, voluntad de apoyo decidido, de unidad nacional por parte de la prefectura, estoy seguro que igual los municipios y los gobiernos parroquiales, pero también eso demanda recursos. Y estamos conscientes que hoy la prioridad también en la programación presupuestaria y financiera va a ser destinar recursos para la seguridad nacional. Entonces nosotros planteamos que es una alternativa de los recursos que todos los gobiernos autónomos centralizados, porque los municipios también tienen consejos cantonales de seguridad, también están aportando con cámaras de videovigilancia, con equipamiento, cada cual en función de sus capacidades económicas. Lo más importante es esa voluntad política de unidad, nuestra bancada, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, demostrando ese patriotismo. Como se llama, ayer ha dado muestras en la asamblea, en dos instancias, en un respaldo al decreto de nuestro líder máximo, Rafael Correa, también ha sido uno de los primeros en decir y expresar todo el respaldo, que cualquier diferencia política, ideológica, en lo programático, respecto de la gestión, de la política de toma, que se los procesará después de superar este duro momento que vive el Ecuador, que demanda la unidad de todos los ecuatorianos, porque este tipo de conflictos trae como una de las consecuencias muy fuertes, obviamente, la disminución, la desacelerización aún más de la actividad económica y con ello, obviamente... Porque ese es otro punto, ¿no, Leonardo? La pérdida de empleos... Claro, y de no tener la capacidad de desarrollo, porque ahora mismo por el tema de la inseguridad, con todo lo que se ha declarado en el tema de la guerra interna, hay muchos negocios que no han abierto. ¿Cómo está ese punto, la provincia, Leonardo, desde el tema de la productividad? Porque de una u otra manera afecta, y me gustaría si tienes algún dato de la evaluación que han tenido o han hecho dentro de estas primeras horas, de lo que fue el decreto, cuando ya se instaura este estado de guerra interna, con las bandas declarando a las terroristas. Me parece interesante destacar que, por ejemplo, desde la clase política, ustedes, el Congope, los municipios, Rafael Correa, Nebo, todo el mundo se alineó para apoyar al gobierno, y eso me parece genial. Fue muy feo, por el contrario, ver al presidente en unas declaraciones, más bien no querer o no aceptar o mencionar que el éxito que ha tenido este decreto hace que todos quieran subirse a la camioneta. Eso fue un poco chocante por parte del gobierno nacional. Pero bueno, allá tendrá que asumir si tiene algún tipo de consecuencia mediática. ¿Cómo está el tema y cuáles son los resultados, si tienes algún dato, y cómo está la provincia en temas de producción, ahora con este decreto de guerra, si están realmente funcionando al tope los negocios, los trabajos? Bueno, nosotros hemos, por ejemplo, el día de ayer tuvimos la jornada telemática, el teletrabajo, que es una de las opciones que permite la ley, a partir de lo ocurrido en el 2020 de la pandemia, entonces nos hemos acogido a esa modalidad. Hoy hemos retornado progresivamente a la presencialidad, primero de carácter voluntario, ya hemos visto que varias instituciones públicas, del Ejecutivo, entidades autónomas, incluso el sector salud, va retornando progresivamente. Todavía se ve, a estas horas de la mañana, se ve muy poca actividad económica, todavía el tráfico es mucho menor a lo habitual, pero de a poco ya vemos que se van abriendo los negocios, las instituciones públicas, el sector bancario, que ayer obviamente también, como todo sector bancario, cooperativista, ha tenido una... para la atención al público, pero han seguido prestando sus servicios de manera virtual. Nosotros no hemos tenido reportes de lamentables de pérdidas de vidas humanas en los días. Sí tuvimos un atentado que se dio cerca del paseo shopping en Puerto Viejo con artefactos explosivos, pero ayer también ya hemos visto también la presencia de... Nosotros pedimos, nosotros tenemos una vía delegada, la de mayor tráfico provincial interno, que es la Puerto Viejo-Monte Cristi-Manta, y en la estación de peaje hemos pedido reforzar, hay puntos de control de Fuerza Armada, de Policía Nacional, ahora mismo hemos pedido el refuerzo de la seguridad pública con patrullajes continuos para ir restableciendo también la normalidad, porque tenemos que... Así es. ...con valor, con determinación, ir retomando las actividades, porque de estas actividades presenciales depende mucho la movilidad a través del transporte. Muchas personas que se dedican al transporte en buses, en taxi, los pequeños negocios que venden alimentos, o sea, porque los servidores públicos demandan a su hora del almuerzo, demandan movilización, demandan... Algunos viajan de fuera de la capital, de la provincia. Entonces, si no restablecemos progresivamente, tomando todos los resguardos, cuidándonos siempre, empezando por nosotros mismos, tomando las medidas de autoprotección, va a ser muy difícil, obviamente, ganar esta batalla, porque también tiene un componente psicológico, sociológico importante, y en ese sentido tenemos, obviamente, que en unidad, y en articulación de todas las instituciones, salir adelante. Nosotros tenemos muchas demandas. El día martes, justamente antes de uno de los picos de la crisis que fue la toma de TCE Televisión, estábamos en una asamblea con dirigentes de más de 100 comunidades, con el alcalde de 24 de mayo, con los concejales, con los presidentes de los tres gobiernos partidos rurales de ese cantón, escuchando a la gente, también comprometiéndonos en base a las capacidades económicas, que es uno de los temas que también usted nos preguntaba, estimado Nelson, que se nos ha dificultado mucho, pero hasta ahora estamos al día con las remuneraciones hasta el mes de diciembre, pero ya tenemos obligaciones que se van venciendo diariamente y que nos vamos atrasando. Entonces, esperamos llegar a un acuerdo, ahora en la tarde también tendremos reunión con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas de manera virtual, para ya una vez que evaluemos las propuestas que se hizo al equipo técnico y directivo del Congope, poder primero informar a nuestros compañeros prefectos, yo también voy a procurar siempre que en el caso del Banco de Desarrollo es el principal instrumento de financiamiento que tiene todo gobierno central, somos los accionistas, los gobiernos centralizados, para dinamizar la economía con obras muy importantes, en el caso de los municipios, agua potable, alcantarillado, en el caso de las prefecturas, vías, puentes, sistemas de riego, entonces en ese sentido tenemos que fortalecer ese instrumento sabiendo que va a haber una estrechez económica también en esa instancia de financiamiento para el desarrollo, pero que tenemos que cuidar obviamente cualquier propuesta que se haga de cruce de cuentas debe de ser obviamente con un plan que no signifique que se contraiga el crédito en una proporción muy grande y que no se afecte obviamente la liquidez del banco que tiene que colocar recursos en la economía a través de los proyectos que ya están en una fase muy, todos tenemos proyectos en evaluación, tenemos algunos proyectos aprobados que están prestos a recibir ya sus primeros desembolsos, entonces tenemos que hacerlo de manera muy responsable, de manera técnica y equitativa, pensando en todo, que cuando estamos en una crisis se achica para todos la situación económica y fiscal. ¿Qué pasa?